¡Ey! 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 Llevan 100 millones después que no abrieron la discoteca, en la chica pilonión! Tengo dos relojos de pumpeza mi jeepa, declaro que estoy tan grave. Lo que su mundo trae Pepa. El mejor puteto. Del planeta. Qué libro de qué? Y porque hay una biblioteca. ¡Ey! Yo de fin lo juzguito junto de papeletas, de tortillas como vos. Hay que clavarle la caleta. Dime, emul. El que prende la discoteca. Dime, emul. El que prende la discoteca. Dime, emul. El que prende la discoteca. Dime, emul. El que le gano. A los que mueven la manteca. En la calle regal. Corro una batalla. Cator un informe de bonita. Porque el resto te hay la ropa en puesta. Mía, ya no. Ya dan trole, mantén la ubicación. El fiscal tocando verse la puerta de mi habitación. ¡Ey! Me busco legal cual es la persecución. Una nebula y cuando yo abrí. ¡Ey! 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 Me estoy buscando. Yo no cojo presión. Ahora que se te ha mezclado. La moja en el vasofón. Me tiran entre diez. Yo solo soy la para. Abreganme a traición. Yo solo soy mi manada. Me digo que capa el wiki. Traigan unas medianas donde el mono hay un colmán. La tendré por la ventana. Yo solo te traje el fili. La mujer en patilla. Yo que te roto en el carro. Yo que te roto en el carro. Tu te ronco de grabar. Y te nos pegas los demás. El otro con la bobina. Todo lo que nunca me entona. Alta gama, traigan champanje y mucho marisco. No te puedo dar la luz. Yo un jerarca. Yo la pongo desde ese maquito. Mi religión en la calle. Tu jerarca lo predico. Me estoy buscando como que me ento a parisco. No me pueden hallar nada. Porque le caen lo que trafico. Van en mi cantando la ruta por Puerto Rico. Estoy que como por andojo. No siempre tengo apetito. Vengo rico. Hasta ti no rezo mi delito. Yo no te olvido de mí. Por eso no me mortifico. Me he visto un bajazo. Lo que estás dejando. Lo que estás dejando. Vivi la vida burla. Dejame atraigan champanje y mucho marisco. No te puedo dar la luz. Coopera solo fue de rico. Yo un jerarca. Yo la pongo desde ese maquito. Mi religión en la calle. Mi garaje lo predico. Me estoy buscando como que vendo peritos. No me pueden hallar nada. Porque le caen lo que trafico. Van en mi cantando la ruta por Puerto Rico. Yo estoy que como por andojo. No siempre tengo apetito. Vengo rico. Hace dinero. Se me delito. Ya no he sentido de mí. Por eso no me mortifico. Me he visto un bajazo de lo que estás desgranao. No me entres lo que estás viendo. Vivi la vida burlao. Alta gama. Nuevo rico. Alta gama. Nuevo rico. Alta gama. Te hagan los whisky. Mucho marisco. Alta gama. Nuevo rico. Te hagan champaña. Mucho marisco. Alta gama. Nuevo rico. Te hagan los whisky. Mucho marisco. Yo. Alta gama. 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 Nuevo rico. Te hagan champaña. Mucho marisco. Alta gama. Nuevo rico. Te hagan los whisky. Mucho marisco. Yo. Alta gama. Nuevo rico. Te hagan champaña. Mucho marisco. Alta gama. Nuevo rico. Te hagan los whisky. Mucho marisco. Yo. ¡Gracias por ver!